Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 23 de junio 2024. Primera lectura. Job 38 versículo 1 en adelante. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije, Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 106. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar buscaban con sus naves por las aguas inmensas, negociando el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo, contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado, las olas encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en su avebrisa, y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios, que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Segunda lectura, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia. Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para Él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Evangelio Marcos 4, versículo 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino a una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Dios los bendiga hermanos en este día domingo 23 de junio. Un saludo hermanos, muy contento de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Hoy este día hermanos tenemos unas lecturas tan hermosas, tan preciosas, tan llenas de vitamina, tan llenas de de linda comida para nuestro espíritu, para nuestra alma. Tenemos hermanos que a través del tiempo el ser humano fue hecho por Dios. Aunque no crean en él. El otro día les comentaba que aunque haya personas que no creen en Dios nuestro Señor como su creador, tienen que volver a él algún día. Así tienen que volver. El ser humano como el mundo, el mundo hermanos, tan bello, tan precioso, tan tan perfecto, la la evolución de las plantas, la evolución de los animales, ese ciclo de vida que tiene que llevar el mundo para estarse renovando, para estarse reestructurando. Bello, bello, hermosísima la creación del mundo, el agua, la todo aquello hermanos que hizo Dios los colores. Y el ser humano pues no deja de ser la mejor creación de Dios. Dios, aunque hoy vamos a analizar un poquito, yo para mí les voy a dar dos puntos muy importantes que nos dio Dios y para los cuales nos los dio por mucho amor, porque al hacernos a su imagen y semejanza nos nos amó mucho, nos ama al estarnos creando. Pero para que no nos saliéramos de control, Dios nos dio dos sentimientos muy buenos, pero muy fuertes que se voltean hacia nosotros a la misma vez. Como es la libertad, la libertad por eso muchos deciden no creer en Dios, no creen en que vienen de él, o tan solo no ponerse a las órdenes y bajo el escrutinio de Dios para adorarlo, alabarlo y hacerle ver que él es nuestro señor y que él es nuestro benefactor. Entonces, con esa libertad que nos da Dios, nosotros podemos decidir, y eso es una cosa bonita hermanos, un regalo maravilloso, ser libres, decidir por nosotros mismos. Pero esa libertad, pues nosotros la malinterpretamos. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos hasta mucho daño al mundo, hacemos mucho daño a nuestro mismo género, a otros seres humanos, a las mujeres, a los niños. ¿Por qué? Porque esa libertad da la capacidad de que tú consigas poder, consigas beneficios, y tal vez te sientas mucho más que los demás, si puedas humillar a las personas, puedas tratarlas mal, puedas hasta quitarles la vida, puedas hacer mucho daño con esa libertad. Pero también nos dio otro sentimiento que es clave en este punto, porque ese sentimiento se llama miedo. El miedo que todos podemos llegar a tener, el miedo que muchas veces y diariamente lo están sintiendo los más débiles, los pobres, los enfermos, los desvalidos, los marginados, ese miedo de que no tienen los mismos derechos que otros para vivir, para trabajar, para tener, ese miedo que pues nos empuja y a veces nos detiene, nos detiene de hacer cosas, de emprender cosas, de hacer la lucha, pero también ese miedo tiene otra cualidad, que a la vez es parejo. Ese miedo lo pueden tener también los poderosos, porque llega el momento que se dan cuenta que aún con el poder, tanto poder económico como poder político, poder de lo que sea, llega el momento que les llega el miedo también, pierden la salud, pierden tantas cosas por ese miedo, aunque lo tengan todo. Veamos cómo hoy en la primera lectura del libro de Job, tenemos después de que ya pasó toda una historia aquí en la lectura de hoy, cómo Dios le da a entender a Job todo el poder que él tiene, y que dejándose guiar por Dios, entregándose totalmente a Dios, nosotros podemos ser felices, podemos llegar a un punto donde pues no le tengamos miedo a la enfermedad, no le tengamos miedo al dolor. Dios le muestra a Job el poder que tiene para ser señor de la vida y del mundo, en un ejemplo muy bonito que le dice que, que él le puso límites al mar. Imaginemos nosotros el mundo, nosotros somos como un microbio, como un, algo en el mundo somos algo insignificante, para el poder del océano, el poder del mar, el poder de los ríos, el poder de los lagos, y Dios, hermanos, les puso límites para que nosotros tuviéramos un lugar en la tierra donde vivir, y le dio órdenes al mar para que nos dieran la vida, nos dieran, nos quitaran la sed, nos dieran la semilla, nos dieran el alimento que necesitamos. Ese ejemplo está muy bonito. En la segunda lectura tenemos a San Pablo, como le dice a los corintios, que el que conoce a Cristo y tiene fe en él, a Cristo, hermanos, y a Dios Padre, ya no pertenece a este mundo, sino que sólo espera el premio de Dios. Esto lo digo así como rápido, pero lo que se puede entender es, que si Cristo murió por nosotros, vino para que ya no tengamos miedo, para que ese sentimiento del miedo quede, quede atrás, que adelante salga una valentía poderosa, pero con el acompañamiento de Dios, el acompañamiento de Jesús, porque también no va a ser una valentía sin significado, que nomás sea valiente la persona para pelear y andar haciendo mal a sus semejantes, sino una valentía que nos dé a entender, nos dé en nuestro espíritu a entender que Dios, que nosotros nos debemos someter a Dios. Porque vemos en el Evangelio, hermanos, como cuando vienen las pruebas, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las fuertes tormentas, temblores, tsunamis, cosas gravísimas que suceden en este mundo, entonces también entra el miedo, y se acaba la libertad. Se acaba la libertad porque no sabes para dónde correr, no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes a quién clamar. Pero fíjense ustedes que todo el que cree en Jesucristo, en Dios nuestro Señor, pues así se estén cayendo los edificios, así se esté saliendo el mar de sus límites, dobla rodilla y dice, Señor, pues en ti confío. Soy tuyo, Señor, así como toda mi vida te lo he demostrado, te lo he puesto manifiesto, que te amo, te alabo, y espero en ti lo que tú me quieras dar. Y serás salvo, hermanos, o al menos no entrará en ti ese miedo terrorífico, que te va a hacer morir mil veces, antes de de veras recibir la muerte, en un temblor, en un incendio, en un qué sé yo, en una catástrofe muy grande. Entonces, ¿cuántas personas no ponen toda su esperanza en Dios? Pero hay que tenerla siempre, la esperanza en Dios, no nada más cuando llegue la prueba. Porque fíjense cómo Jesús, cuando sus apóstoles le dicen, Señor, nos vamos a hundir, y tú estás tan a gusto ahí acostado, pero es que como Jesús es Dios, es el Señor de la vida, es el Señor del miedo, es el Señor de la libertad, Él es el Señor de todo, de todo, de todo. Entonces, todo aquel que se ponga en las manos de Jesús, no debe de tener miedo, y debe de tener la confianza de que la libertad que Dios le dio, la va a obrar bien, va a hacer un bien con ella, con esa libertad, pero esa libertad nos debe de llevar a adorar, a alabar a Cristo Jesús. Ahora muchos me dirán, no, pero es que si te la vas a pasar honrando al Señor, ay Señor, yo soy tuyo, ay Señor, tú me das todo, ay Señor, entonces ya no eres libre. Hermanos, pero es que la libertad no tiene medida, la única libertad y la meta que tiene la libertad, es Cristo Jesús, esa es tu meta, ese es el lugar a donde tienes que llegar, ese es el punto clave, donde se acaba miedo, se acaba, allí vas a entregar tu libertad, y le vas a decir al Señor, gracias Señor, por todo lo que me diste. Nos despedimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén y amén. Música Música ¡Gracias por ver el video! Porque Tú me amas, Tú me perdonas, depositas en mí lo más profundo de Ti, porque Tú me amas. Tú me levantas, me fortaleces y me confortas porque Tú me amas. Siempre estás conmigo y aunque me olvide de Ti, Tú eres mi amigo porque Tú me amas. Me llenas de paz, de tranquilidad, de Tu misericordia. Porque Tú me amas, Tú rompes los vientos y tiembla la tierra cuando sufres por mí. Y es que tanto me amas, que me amas al oído y dándome un beso. Acaricias mi rostro porque Tú me amas. Tú me estás al alto y en este momento nuevo y salvo soy. Y en este momento nuevo y salvo soy. Porque Tú me amas, siempre estás conmigo y aunque me olvide de Ti, Tú eres mi amigo. Porque Tú me amas, porque Tú me amas. Me llenas de paz, de tranquilidad, de Tu misericordia. Me llenas de paz, de tranquilidad, de tranquilidad, de tranquilidad, de tranquilidad, de tranquilidad. Porque Tú me amas, Tú rompes los vientos y tiembla la tierra cuando sufres por mí. Y es que tanto me amas, que me amas, que me amas al oído y dándome un beso. Acaricias mi rostro porque Tú me amas. Porque Tú me amas, Tú me estás sanando. Y en este momento nuevo y salvo soy. Porque Tú me amas, Tú rompes los vientos y tiembla la tierra cuando sufres por mí. Y es que tanto me amas, que me amas, que me amas al oído y dándome un beso. Acaricias mi rostro porque Tú me amas, Tú me estás sanando. Y en este momento nuevo y salvo soy. Y en este momento nuevo y salvo soy. Y en este momento nuevo y salvo soy.